El próximo jueves se presentará en el aula magna César Jerez de la Universidad Centroamericana la última novela del escritor Sergio Ramírez, Ya nadie llora por mí, una novela negra inspirada en la Nicaragua contemporánea en la que a través de una trama policiaca se narra una historia sobre el poder, la corrupción y la podredumbre moral de una sociedad que alguna vez intentó generar un cambio a través de una revolución. El personaje principal de esta novela es el inspector Dolores Morales, un ex guerrillero de la lucha contra la dictadura oficial antidrogas de la Policía Nacional, ya retirado de la institución que ahora ejerce como detective privado junto a otros personajes que lo acompañan en sus investigaciones y apareció hace nueve años en otra novela de Sergio Ramírez titulada El cielo llora por mí y ahora el inspector Dolores Morales le toca investigar la desaparición de la hijastra de uno de los hombres más poderosos de Nicaragua en una trama que lo lleva a recorrer conocidos escenarios de Managua como Galería Santo Domingo, el Mercado Oriental y la avenida de lo llamado Árboles de la Vida. El pasado 16 de noviembre, el escritor Sergio Ramírez fue declarado ganador del premio Cervantes de Literatura, el más alto reconocimiento literario en lengua española que concede anualmente el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El jurado presidido por Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, destacó que la obra de Sergio Ramírez refleja la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte con una excepcional artura literaria y en pluralidad de géneros como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Sergio Ramírez es autor de más de 50 libros, entre ellos 11 novelas como Castigo Divino, Margarita Estalinda Lamar, Sara y la Fugitiva y también ha publicado decenas de libros de cuentos como Un Baile de Máscaras, Catalina y Catalina, Flores Oscuras y libros de ensayos como El Pensamiento Vivo de Sandino, Mentiras Verdaderas, Tambor Olvidado y el libro de memorias Adiós Muchachos. El premio Cervantes, instaurado en 1976, es considerado el premio Nobel de Literatura en Español y ha sido conferido antes a grandes autores latinoamericanos y españoles como Rafael Alberti, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Juan Goitizolo, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Elena Poniatowska. Y a pesar del silencio oficial del gobierno del comandante Ortega, este premio ha sido celebrado con júbilo en toda Centroamérica como un reconocimiento para Nicaragua que a través de Sergio Ramírez enaltece los más grandes valores de la creación literaria y el humanismo en nuestro país. Y para conocer más a fondo sobre la novela Ya Nadie Llora Por Mí y lo que significa el premio Cervantes para Nicaragua, está con nosotros el escritor Sergio Ramírez. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones por este premio que te honra a vos y a Nicaragua. Por supuesto. Para un escritor de tu trayectoria, hay un antes y un después tras recibir un premio de este calibre como el Cervantes. ¿Cómo has vivido su repercusión? Bueno, esto ha sido como un gran terremoto en mi vida. Me ha sacado de mi rutina de escribir. Me ha obligado a, no sé, romper esa rutina de una manera, yo diría, vertiginosa. Hasta hoy no me repongo. Vengo de la Feria del Libro de Guadalajara, de seguir hablando del premio, de sus repercusiones, respondiendo a entrevistas. Yo creo que debo haber dado unas 80 entrevistas de prensa, radio y televisión a estas alturas. Pero, obviamente, un premio de esta categoría, pues, no cambia la esencia de la escritura. Cambia al escritor de alguna manera porque lo saca de la rutina. Pero, bueno, yo tengo 75 años de edad cumplidos, ¿no? Pero no quiere decir que una coronación de este tipo me sienta en un trono y yo diga, me alado del camino y ahora ya dejé de escribir, ya llegué al final de mi carrera de escritora. Al contrario, esto es lo que me da es un viento de cola, ¿no? Un segundo aire, como dicen los corredores, para seguir adelante escribiendo. Tengo muchísimas todavía cosas que decir y apenas comienzo a imaginar la tormenta me siento otra vez a seguir escribiendo. Esto durará todavía hasta el mes de abril porque el 23 de abril tengo que recibir el premio en Alcalá de Henares y hasta entonces, pues, tendré que prestar la atención a todo lo que significa el premio, la ceremonia, los preparativos, etc. ¿Has pensado qué vas a decir en esa ceremonia sobre Cervantes, sobre Rubén Darío? Bueno, estoy haciendo notas sobre lo que me gustaría decir porque no hay que olvidar que se trata de una tribuna muy elevada. Este es considerado un discurso clásico y, por lo tanto, todo el mundo presta oído a lo que yo tengo que decir. Obviamente, en términos literarios, me gustaría hablar de Darío, de Cervantes, la relación que hay entre Darío y Cervantes. Darío como reformador de la lengua castellana, igual que lo fue Cervantes en su momento. Pero también me gustaría hablar de lo que para mí es el humanismo hoy día, que es la defensa de los valores fundamentales frente a los cambios transnegativos que veo yo en el mundo, el desprecio a las minorías étnicas, estas cosas de la supremacía racial que espiritualmente me ofenden muchísimo, la pobreza, la miseria, América Latina. Es decir, son temas que yo no puedo eludir porque siempre yo he dicho que además yo de escritor soy ciudadano. Y como solía decir José César Amago, mi oficio es levantar piedras y si debajo de esas piernas lo que hay son monstruos, pues no es culpa del escritor. El silencio oficial del gobierno del comandante Ortega, que ya lo había practicado antes con los premios Reina Sofía, a Ernesto Cardenal y a Claribel Alegría, ¿acaso le da a la literatura una connotación política? Pues bien es que yo no le he prestado mucha atención a esto del silencio oficial porque a mí me parece, no me parece relevante. Yo he recibido llamadas del presidente de Colombia, del presidente de Costa Rica, del ministro, de la ministra de Cultura de México, del ministro de Cultura de España, las felicitaciones de los reyes de España, del presidente del gobierno español. Y esto lo veo yo como acto de civilidad institucional. Me parece que son personas con la sensibilidad suficiente para decir, bueno, es necesario que mi país se manifieste a través de mi voz para felicitar a alguien que ganó un premio que tiene semejante relevancia. Pero aquí en Nicaragua la respuesta más allá de creencias políticas ha sido unánime, ¿no?, de regocijo. Y a mí me gusta mucho eso que en un país donde siempre hay tan malas noticias, pues de repente hay una que alegra a todo el mundo por parejo, ¿no? Y eso yo lo he sentido, he sentido ese ambiente y eso me recompensa mucho. Y entre ellos hay muchos de los escritores con los cuales me he encontrado. Ahora en Guadalajara estuve junto con varios escritores centroamericanos jóvenes y yo les he dicho que un premio como este sirve también como para revantar la plataforma de los escritores centroamericanos. Es decir, que es un premio que puede hacer más visible la literatura centroamericana joven que a mí me interesa mucho que se conozca. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad. La novela, ya nadie llora por mí, se presenta, se difunde como una novela policíaca, pero sobre todo es una novela social sobre la Nicaragua de hoy. Y lo que le ha llamado la atención a algunos críticos, gente que la ha leído, dicen es la contundencia que se hace en esta novela del retrato de la podredumbre, del poder y la corrupción en Nicaragua. ¿Esa es tu lectura de la realidad o una intención deliberada de la novela? Bueno, la novela es un espejo de lo que está ocurriendo en América Latina y centrada en Nicaragua porque es lo que yo mejor conozco. Ahora, la novela negra es un procedimiento mediante el cual uno narra a través de un personaje central que es un policía, ya sea de la fuerza policial de un país o retirado. En este caso, yo sigo la historia del inspector Dolores Morales, que como dijiste antes, es un guerrillero que pasó luego a ser parte de la lucha antidroga, de la unidad antidroga de la Policía Nacional, se retira y hoy en la novela aparece con una agencia humilde en un centro comercial de segunda categoría, desmantelado. Desde ahí lo que ve son casos de adulterio que le lleva a gente de pocos recursos hasta que le cae en sus manos este caso trascendental que es el que abre los subterráneos de la novela por donde el personaje va a circular. De manera que el inspector Dolores Morales es el catalizador de esta situación. Ahora, la novela negra que uno lee proveniente de Estados Unidos, de Suecia, la novela negra sueca ahora es muy relevante, está basada en personajes que tienen detrás un aparato policial impoluto, un sistema de justicia transparente, fiscales que no se dejan mover por ningún viento. Y en América Latina, desde México hasta el sur, pasando por Nicaragua, un policía privado o público tiene que contar con que esta entra al investigar o caso en arenas movedizas porque no sabe que atenerse. Y el inspector Dolores Morales en esta novela está confrontado todo el tiempo con dilemas éticos. Tiene que escoger entre los principios o lo que él cree que son sus principios y por otra parte la tentación del dinero fácil. Ese personaje es una especie de metáfora. Sí, pero es el signo de nuestros tiempos, Carlos, porque este hombre viene de la vieja guerrilla, fue combatiente del Frente Sur bajo las órdenes del padre García Laviana, perdió una pierna en combate, le pusieron una prótesis. Él conserva los valores éticos de entonces. Sin embargo, como te decía, al entrar en estas arenas movedizas, esos valores son sometidos a prueba frente a la tentación del dinero. Este cliente nuevo que le aparece, que es un hombre poderoso, rico, le da 5 mil dólares de adelante, un sobre, bajo la promesa de que resolver el caso, le encontrar a su hija, que ha desaparecido, a su hijastra, le va a entregar 5 mil más, le da un dinero para sus gastos operativos. Esta es una tentación para él, y cuando él se da cuenta de qué es lo que realmente está investigando, que no lo vamos a contar aquí porque eso es parte de la gracia de la novela, él vacila efectivamente entre el dinero, porque le ha hecho ya cuenta de que va a cambiar su carrito, controlada, por uno de segunda mano, pero en mejores condiciones. Doña Sofía, que es su asistente, comienza a hacer cálculos de que le va a cambiar el techo a la casa, que está pasconeado, y a la hora que tiene que decidir, pues, el dinero pesa, ¿no? 10 mil dólares por él son una cantidad enorme de dinero, ¿no? Y este dilema ético es el que sostiene el andamiaje de la novela, estas decisiones que él tiene que ir tomando a lo largo del camino, porque él es un sobreviviente ético de unos tiempos que ya no existen. ¿Existe la posibilidad de que personajes de la vida real que están implantados, digamos, en las cúpulas del poder se sientan interpelados, retratados por esta novela? Yo creo que alguien que se queja porque se parece a un personaje de una novela no hace más que el ridículo, pues, porque los personajes de una novela son ficticios, una novela parte de la invención, y obviamente los Hemingway llamaba modelos a los que encontraba en la vida real en los cuales basaba a su personaje, pero esos modelos no eran los personajes, ¿no? Los personajes constan de muchas partes y de muchas capas, y aquí hay personajes que yo he tomado de la tradición antigua de Nicaragua, aparece aquí Bademekun, que es un médico acusado de provocar un aborto, que se ha convertido en un cobrador y usa unos duendes para cobrar, que se los sitúa frente a la casa a los niños disfrazados de duendes, que se los sitúa frente a la casa del deudor, y esto yo lo he tomado de un viejo personaje aquí que se llamó Víctor de la Traba, que está en la tradición folclórica de Nicaragua. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? El inspector Morales está rodeado de mujeres muy astutas, algunas aparecieron en tu novela anterior, como Doña Sofía y Fanny, aparecen otros personajes femeninos que pareciera que van liderando y arrastrando al inspector Morales en la búsqueda, digamos, de su misión. ¿Tenés un personaje predilecto? Bueno, Doña Sofía sigue siendo mi personaje predilecto porque, por su astucia, por su inteligencia, ella no es más que una afanadora, madre de un mártir que ha caído en la... cayó combatiendo en los barrios orientales y ha vivido con el recuerdo siempre pendiente de su hijo. Pero es una mujer que naturalmente está dotada por la investigación policial, lo probó en la novela anterior y ahora se ha ido con el inspector Morales a abrir este pequeño despacho de detectives privados. Y aquí demuestra esa astucia porque se vuelve incluso una hacker de primera categoría, ¿no? Penetrando cuentas de Facebook, entrando en todo este entramado del mundo digital para facilitar las averiguaciones que están haciendo acerca de la desaparición de esta muchacha. Esta novela está escrita en un lenguaje popular, que es el que hablan los personajes, se están burlando constantemente, el humor, los apodos, como que estuviéramos en una plática de amigos que están en un barrio. ¿Cómo se nutre el escritor para reinventar ese lenguaje? Bueno, es el lenguaje que nosotros hablamos todos los días puesto en términos, digamos, de construcción literaria. Y sí, esta es una novela, digamos, oral. Esta es una novela no descrita, sino hablada. Es una novela que la van contando los personajes mientras van desarrollando estos diálogos que efectivamente son humorísticos, que están llenos de alusiones graciosas. Pero entre todos van desvelando la trama de una manera circunstancial a veces por otras razones que tienen que ver con el azar, otras, pero aquí el lector se va a encontrar con unos primos hermanos peluqueros, por ejemplo, que son ablantines, con Bademecón, que también vive dando lecciones sobre cualquier cosa, como somos los nicaragüenses que sabemos hablar de cualquier tema. Entonces la novela se va construyendo a través de voces, y lo que más me gustó para mí escribiendo la novela es construir estos diálogos. Estos diálogos que... En el que aparece incluso alguien que esté en el más allá, Lord Dixon. Claro, porque como Lord Dixon muere en la novela anterior, pues yo lo tenía que poner aquí otra vez, y él le está hablando siempre al oído al inspector Morales como la voz de su conciencia, recordándole cosas cuando ve que se está desviando de sus principios, burlándose de él, y en fin, ese es su alter ego, ¿no? Ahora, como estás explicando, es una novela muy nica. Los lectores nicaragüenses van a identificarse en las descripciones, en las direcciones, en los lugares que han sido reconstruidos con mucha minuciosidad. ¿Cómo se universaliza esta managua de esta novela para un lector de México, de España, de cualquier lugar de América Latina? Eso lo revisamos bien. Cuando yo terminé la novela, fue revisada por una editora en España, que la puso en mano de una editora, de la editora de la Alfaguara, que trabajamos juntos, y realmente ella no encontró cosas que no entendiera. Es decir, le pareció que el lenguaje era muy ágil, que el lenguaje decía lo que tenía que decir, quizás habrá algunos términos que alguien que no vive aquí tiene que suponer, pero no es un slang incomprensible para alguien que no vive aquí. Entonces, pues la novela está siendo la idea en México, en España. Ya la presentaste en España y en la Feria de Libros de México. La presenté en el Instituto Cervantes en España y ahora en Guadalajara. Vamos a presentarla en febrero en Guatemala, luego en El Salvador en marzo, y así hasta ir avanzando. Pero yo creo que una novela consigue su universalidad cuando el lenguaje no se topa con la barrera idiomática. En este sentido, yo no tengo ninguna duda de que va a ser leída con la misma gracia que nosotros podemos leerla en Nicaragua. No vamos a hablar de la trama ni el desenlace, pero de alguna manera esta novela que es sobre el poder, retrata el poder y el poder queda ahí, inexpugnable, cuando el inspector Dolores Morales cierra la última página de la novela. Bueno, yo dejo una espera, porque puede ser que vuelva a aparecer en otra novela. A mí me gustan los desafíos y como te fijaste, las oportunidades del inspector Morales se estrechan completamente. Lo que le queda es una salida muy estrecha. No sabemos cómo podrá deshacerse de esos obstáculos para poder seguir adelante, porque ha quedado en la situación más comprometida. Pero está rondando en tus planes la posibilidad de una tercera novela sobre el inspector Morales. Sí, es probable. Yo me tardé, digamos, vos dijiste, nueve años, ¿no? Sí. Hace que apareció la otra. Y entonces, para recordar al lector, y al que no ha leído la anterior, los lectores cambian de generaciones, la primera novela lo que hice fue introducir una, como te fijaste, una página de Wikipedia dedicada a la biografía del inspector Dolores Morales. Y esa página la subimos a internet, está en internet. Está en Wikipedia. Con esa dirección, está en Wikipedia, sí. La novela se presenta el próximo jueves en la Universidad Centroamericana. En el Álvaro Magna César Jerez de la Universidad Centroamericana. Como íbamos a presentarla en Espomer, pero me han dicho que se hace muy pequeño, entonces el Padre Diáquez nos invitó a presentarla en la Universidad Centroamericana y pues ahí lo vamos a hacer para la oportunidad de que haya mucho más público. Vamos a celebrar, ya nadie llora por mí, y el premio Cervantes el próximo jueves. Sí, yo creo que va a ser una doble celebración. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.